Soy Jairo Cifuentes Madrid, actualmente secretario general de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia y delegado del Vaticano para el Pacto Educativo Global en América Latina. Ciertamente el desarrollo de nuestros proyectos educativos institucionales no se pueden hacer en solitario. Requiere del trabajo de red, del trabajo colaborativo, de la unión de esfuerzos. YoDucal, una organización latinoamericana de universidades católicas, constituye esa plataforma que propicia un trabajo colaborativo de las universidades en América Latina que tenemos una identidad cristiana para mejor desarrollar nuestros proyectos educativos. El Papa Francisco ha hecho un diagnóstico realmente impresionante. Señala que la educación está en crisis y cuando habla de la educación es la educación en todos sus niveles y en todos sus sentidos. Al igual que un pacto social, dice que es necesario un pacto por la educación para reconstruir ese tejido roto educativo. Y hace una invitación a todas las instituciones educativas y a las personas que están comprometidas en educación de generar una nueva mirada, una nueva propuesta de un modelo cultural que nosotros hemos denominado de humanismo solidario. En este sentido, queremos hacer una propuesta a las universidades de Oducal para que desarrollemos durante dos años, 2024 y 2025, un programa de formación en el cual vamos a reflexionar sobre los objetivos propuestos por el Papa Francisco en torno al pacto educativo. Poner a la persona en el centro del proceso educativo, vincular las familias, generar un nuevo concepto de desarrollo desde la ecología integral, el cuidado de la casa común, la participación de la mujer en los procesos educativos. Sobre estos objetivos queremos trabajar en estos dos años y más importante aún, formar a los formadores, a los profesores universitarios, de tal manera que ellos, junto con sus estudiantes, puedan ir construyendo esta red de personas y de instituciones que se comprometan con un nuevo modelo cultural para la humanidad, el modelo de un humanismo solidario. Así como señalaba que hoy en día el desarrollo de nuestros proyectos educativos institucionales no se pueden realizar de manera autónoma, independiente, solitaria, sino que se requiere del concurso y la colaboración del trabajo en red entre todas las instituciones de educación superior, pues la internacionalización constituye ese vehículo que permite esas plataformas que permiten el que las universidades católicas de América Latina y no católicas también puedan mejorar y desarrollar estos proyectos educativos. Recordemos que estamos en un mundo que es interdependiente. Luego las instituciones universitarias son interdependientes. Nuestros estudiantes deben formarse para trabajar en un mundo que es amplio, que es global, no solamente de su territorio, que requiere referentes de diferentes culturas. La multiculturalidad es una dimensión necesaria para el desarrollo de nuestras sociedades. Luego todo esto se puede realizar y se puede entender con procesos muy fuertes de internacionalización en las universidades. De hecho, la internacionalización se convirtió en la herramienta que permite no solamente llevar nuestra visión universitaria, nuestros estudiantes, nuestros profesores a otros lugares del mundo, sino también traer esas experiencias, esas culturas, esas dinámicas a nuestros campus universitarios. Una relación de doble vía para generar un obrar en un mundo global, en una realidad que es global. Pues además de excelentes contactos de personas que trabajan de la mano en el desarrollo de este nuevo modelo cultural que propone el Papa Francisco de un humanismo solidario desde la educación, pues los lazos y las conexiones para poder seguir conjuntamente, colaborativamente, construyendo la formación de jóvenes que sirvan mejor al mundo y que ayuden a transformar esta humanidad con mayores niveles de bienestar, de desarrollo sostenible, de ecología integral. Gracias. 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 Gracias.